hola que tal amigos bienvenidos una vez más a este canal si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos aquí estaremos hablando de alguna de las cosas que pasarán en el capítulo 39 veremos queridos amigos que dave irá a reclamarle a janin diciendo que ella tiene que contarle toda la verdad acerca de audrey también vemos queridos amigos que él le deja una pregunta o una incógnita que la deja bastante asustada pues de él le deja muy claro que si él se da cuenta que ella ha tenido algo que ver con todo lo que ha acontecido para que la prueba saliera negativa él va a pelear por la custodia de su hija y si realmente ella es su hija pues ella se va a arrepentir de haber engañado a de él vemos que ella se queda bastante asustada porque sabe queridos amigos que cuando audrey sepa toda la verdad acerca de que de él es su verdadero padre que ella lo hay la ha engañado pues las cosas no estarán para nada bien podemos ver que janin está preocupada porque sabe que tarde o temprano de él va a dar con la verdad ya que él tiene bastante dinero para hacer todas esas cosas janin estaba hablando con su amiga cuando de repente ésta recibe una llamada un poco misteriosa la cual va a provocar que ella se ponga pues se vista y llame a un taxi y ella irá a un lugar desconocido vemos que quien está hablando con ella es bastante exigente y le deja aclarar ciertos puntos lo cual la ponen un poco nerviosa podemos ver queridos amigos que ella llegará a un lugar en un taxi recordemos que todavía no sabemos qué persona o quién fue quien había donado un dinero cuando víctor estaba en el hospital fue un dinero que llegó de manera misteriosa pudo ser su tía pero no sabemos de qué se trata si realmente ese dinero vino de parte de su madre vemos que aquí hay una persona que al parecer es una mujer y ésta está siguiendo todos los pasos que da janin janin se monta en un ascensor y va al último piso de ese departamento a la chica no le dio tiempo tomar el ascensor también o sea la persona que le está cayendo atrás que parece una chica vemos que ésta rápidamente irá por la escalera para tratar de atrapar a janin o de ver a dónde ella entrará ésta va toda deprisa porque realmente son muchas las escaleras que tienen que subir janin llega a un apartamento comienza a llamar y a tocar pero nadie abre y ya que ella tiene una llave en sus manos que todavía no sabemos cómo fue que esta llave llegó a mano de ella vemos que ella entra al departamento y ella está mirando a todas partes y no ve a ninguna persona llama pero nadie le responde de repente había un joven que se estaba duchando y éste salió de repente caminando en su casa y se encontró con una desconocida y ésta fue janin éste le pregunta que quién ella es y cómo entró a su departamento janin ahora está asustada y bastante confundida pues quizá ella pensaba que se iba a encontrar con otra persona si el vídeo te ha gustado yo te invito a que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones y nos dejes tus opiniones en los comentarios que creen ustedes que ya ni estaba mirando escríbanme lo todo y déjenme saber sus opiniones si el vídeo te ha gustado suscríbete activa la campanita de notificaciones y no te vaya sin compartir este vídeo con alguno de tus amigos los comentarios y Gracias.